Libertad Con todo cariño para todos ustedes Para toda esa bandita que se está animando aquí a bailar también Luchando de ganas Como DVD porque es sabadito carnales Apenas estamos empezando Donde está mi libertad Como DVD porque es sabadito carnales Y Dios capitalista, religión He apoyado un mundo, mis amigos, mi cultura Y yo siendo pequeños con el cual me pregunté ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Dónde está mi libertad? ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En dónde está? Poco a poco fui diciendo Llamas y creyentes ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿En dónde 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 está? ¡Gracias! ¡Gracias!